Bueno, en definitiva... No, por el domicilio, por el domicilio... ...tiene que buscar... ...le sacamos la fotocomia y ponemos la página... ...te parece un guapo... ...¿eh? No, pero entonces no es el mismo que... No, no es el mismo... No, no es el mismo... ...porque yo la otra vez... ...el jugado en la fe... ...en la fe... ...en la fe... ...¿yo lo hice? ...el día que se cheque y después... ...el día que se pone... ...el número de... ...el chica se lo dice... ...el ratito... ...el día de hoy... ...el día de hoy... ...lo he momentos sin Genesis... ¡Ah, no! ...el día de hoy... ...el día de hoy... ...y tengo... Bueno, eso es una cuestión importante, cuando ustedes agregan, o sea, el miembro de la universidad, la agreguen como parte involucrada, el miembro de la universidad, el miembro de la universidad, Raúl, y ahí en esa instancia, el formulario que lo hagas, ¿lo pegás como si fuera un texto? ¿Dónde lo vas a hacer un texto? ¿Dónde lo tenés? ¿Dónde lo tenés? ¿No tenés? ¿No hay modelo? ¿Hay modelo? Sí. ¿Está bien? ¿Pero hay modelo? ¿Dónde se queda? Sí. Sí, vos lo elegís. ¿Elegís? No creo que es una cemina comercial, y se no dice accedura, no creo que es una cemina. Ahí lo elegí, ¿no? ¿No hay modelo? Yo lo elegí, se puede elegir el modelo, y me aparece directamente en el procesador de texto del sitio con todos los datos y demás lo que les queda hacer con ustedes es no, adjuntarlo no firmarlo en invierno no es que tienen que hacer una planilla aparte para adjuntarlo mediante esta opción directamente el inscrito va a ser la planilla completa los datos no adjuntar una planilla del policía universal Raúl, acá me plantea una dificultad que me dicen que hay modelos de cédula para los juicios civiles y no para los laborales que llevan la TT y la civil de CC y parece que no hay que se puede cambiar que se puede modificar pero se cambian la CC por TT o TT1 en casa de Ebe o sea que el modelo de cédula que tiene una disciplina puede modificarlo se puede modificar porque es un modelo eso trae un texto que puede ser modificado que no es lo mismo que adjuntar un documento el documento es esto que ustedes están presentando acá es el escrito de ustedes y adjuntar un documento es la documentación adjunta que mandan ustedes son dos cosas diferentes eso es digamos claro no había confusión con ese tipo de cuestiones una vez hecho el escrito ¿en qué momento nos podíamos arrepentir que había un cuadradito a la derecha como me encontraste Santiago? una vez que ustedes realizan la presentación firmar y enviar después de eso no si ustedes hacen firmar si pueden si quieren pueden borrarlo porque como que se equivocaron y firmaron algo que estaba mal el contenido de ese escrito ¿sí? firmar y enviar significa que está firmado y está para presentarlo en el juzgado en la mesa de entrada del juzgado ¿sí? si ustedes en ese momento ven que están en el juzgado ¿no? y ven que se equivocaron lo leyeron y se equivocaron por algo así no, esperá un momentito no me pongan de cargo lo voy, lo acomodo y lo traigo de nuevo eso equivale a desistir presentación hay una opción ¿qué quieren saber es cómo se hace? hasta las 8 de la mañana tenés tiempo cuando los secretarios van y hablen ¿cómo se hace? ¿y cómo se hace? hay una opción cuando acá en la parte de mis causas eso cuando ustedes envían una presentación cada presentación que ustedes realicen les va a quedar acá en esta opción que dicen mis causas ¿sí? en este caso acá estoy con el token de Santiago no tenemos ninguna pero en ese caso si yo tiré un listado de presentaciones que hubiese hecho aparecerían mientras figure pendiente con eso quiere decir que el juzgado todavía no no aceptó esa presentación ustedes pueden desistir de la presentación que hacen a veces y eso que yo les comentaba recién decir uy que equivoqué y lo hago de nuevo Raúl ¿decide cómo ahora? ¿y a nosotros se lo borra? no claro exacto Raúl ¿cómo hacemos? Raúl ¿decide cómo explica cómo lo borra? perdón en presentaciones también lo tenés ¿sí? porque cuando yo lo he matado y en presentaciones abajo tenés cuatro íconos que uno no sé si es el anteúltimo claro un rojito a ver ¿dónde está? ahí en presentaciones abajo hay cuatro íconos uno de todas estas cosas tiene que imaginarse que está con el papel es como cuando uno llega a un escrito claro llegada me senta decir no me equivoqué no lo presento acá lo mismo o como le dijo Raúl dámelo porque lo llevo porque no lo quiero presentar igualmente se hace lo que indica Gracias. La idea es que lo aprendan. Siempre la hacíamos por secretaría. Sí, online. No, recién directamente. Ese lo hacen ellos. Ese hay que pagar una empresa. Bueno, a ver, a ver, vamos a ver el tema este de la represión. Lo firmaste, pero no lo mandaste. Sí, ya lo mandamos. Ah, ya lo mandamos. Y en esta parte... Si, claro. Entonces, en esta parte a ustedes les queda pendiente. Hasta tanto diga esta opción que diga pendiente, ustedes pueden desistir de esa presentación. Para desistir de esa presentación lo que tienen que hacer es venir a esta opción que está acá. Sí, claro. ¿Sí? Desistir presentación. En ese caso significa no retirar esa presentación. En ese sector, ¿sí? Nosotros podemos matarlos en cualquier hora del día y del año y de cuando se les plazca. Claro. Lo que si en el juzgado no pueden abrirlo antes de... Yo no entendía que una vez, hasta hace tres días o cuatro atrás, había entendido que una vez que vos apretabas firmar y mandar, punto. No, no, no. No, no, no. Hacés de cuenta del palabra del señor Santiago... Y lo mismo que nos apreté. Y me dijo, ¿cómo apretá y qué? No, lo sacás. Sí. Sí. Claro. Entonces, todos los días... A mí, si me ocurrió, viene la 7 de la tarde. No tengo nada que hacer. No, no, no. 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 No, 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 no. A mí lo que me dijeron es que a las ocho de la mañana. Doctora, van a pasar toda la noche pensando en el escrito. No, no, no me interesa el horario. Yo pensé que ya no se podía. No, no, no. A las ocho de la mañana tienen tiempo... Además, si hay algo que se equivocaron, no hay cuantas veces escrito diciendo... No hay un escrito. 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 No hay un escrito... Si no, no. No hay un escrito. Y, si no es. No hay un escrito. No hay un escrito. Una pregunta. Ese listo que queda pendiente ahí hasta el desistimiento de la mañana. ¿La otra parte lo ve? No. No. ¿Hasta que no está despachado? No. Sí, no. Pero el escrito es al juzgado. No hay un juzgado todavía. Perdón. ¿Hasta que es escrito? No está despachado por el juzgado? No se puede ver, ¿no? no, pero el juzgado lo tiene que aceptar en todo caso público sin texto para que sepa que hay un escrito en la otra parte pero no se ve el texto no, no, está bien, pero ustedes no tenieron si por error se llegó a ver puestos públicos solos, sin público sin texto, lo ven es un error no, porque si la otra parte se nos dificulta a ese equipo entonces no me puede pasar en algún momento no se tiene que ver no debería pasar la idea es que no se cometan errores pero por ahí son públicos, sin querer con dos más secretos de ellos no, porque si me lo acuerdan el que estaba copadísimo mandándome cédulas de electrónica era lunes, periado después que se lo observo después me acordé que era periado pero yo lo que quería evitar que no siguiera mandando eso puede llegar a pasar porque abre un cargo también de negociación no, no, pero si no no, por lo general no, no, aparte no lo ve no, no no, pero el sistema el sistema lo que hace es como viene de fábrica le vamos a decirlo así siempre va a tener los escritos que presenten ustedes en forma privada si los chicos de mesa de entrada ellos ya saben de acuerdo a la importancia cuando lo que estén presentando a ustedes es lo que tienen que mostrar o no si es un denuncio de un domicilio electrónico lo pondrá en el público porque no tiene injerencia digamos a efectos ni que la otra parte lo vea y la propia parte lo ve o sea digo por lo siguiente porque suceden un montón de situaciones después de la realidad por ejemplo le digo a una persona mirá te inicié la ejecución si hasta las 8 de la mañana vos tenés tiempo de traerme la plata porque si no no, por ejemplo y si no yo borro todo entonces eso yo también puedo no lo vas a tener puede ser un delito no, por ejemplo no, si es una deuda una pequeña conciencia no, está bien es una presentación igual está así que se le acaba abajo y se le empieza ¿sí? estamos todos a referir a los honorarios se refieren porque la boca del banco se pone y cuando se borra todo pero te lo digo antes de borrarlo uno puede ver lo que presentó eso es lo que no que no lo aceptó el juzgado no pasa la misma pero nosotros nosotros sí también sí la va a tener siempre el presidente o la persona que está aquí ¿lo ves? ni lo necesita el Estado ni la pendiente vos sí lo ves no, 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 no no, no, no va a aparecer va a aparecer va a aparecer en ti no, ve en mi causa en mi causa en mi causa no, no, en la vez tú le decís mirá fijate en la vez el juzgado no va a estar ahí no va a estar hasta que no estoy fallado hasta que no lo acepte con lo menos el juzgado el juzgado el juzgado yo te lo ves abajo ¿sale quién lo mismo? Santiago Cremont o... si, si, si se pone papá y por ahí vos no estás en el licencia y que no lo hacen yo te lo lideramos el juzgado inclusive es muy importante lo que hacen el juzgado 2 que a los despachos le ponen la fecha porque ven los despachos no le ponen la fecha porque andan buscando la misma está bien pero eso resulta fácil porque es el mismo día nosotros te despachamos para dos días o tres después no vos cuando pasás el público lo pasás con un lector no pasás de a un expediente no, si, ya sé por eso bueno, si vos decís cuando te dicen firmado tenés la fecha de firmado si, arriba de todo tenés el despacho no, no en el campo del despacho no, pero porque lo firman el otro guío por ahí o en el firmado tenés la fecha de firmado y esa es la misma fecha que tiene el despacho un papel es un pasito más si, si, si hago una consulta no estoy ducha cuando todavía a partir de cuando quedamos notificados de una célula o para ver los días de nota que teníamos para consultar todos los sentados cuando te llega cuando te llega a una célula electrónica ¿te llegó? primer día de nota a partir de ahí se cuenta a partir del día de nota si es de acuerdo es lo mismo que el día de nota cuando vas caminando y vas a la presentación al día siguiente de nota no, a partir del día de nota el sistema lo concedimos así nosotros lo concedimos lo pedimos justamente para cubrirnos a los abogados lo pedimos especialmente ¿no había forma de cubrir algún error de internet? nos pedimos de colegio abogado de la provincia especialmente para cubrirnos y nos concedieron eso ¿no se queda ratificada? si llega el día esto le queda la terapia del día ¿cómo es ahora? ¿cómo es ahora? yo cuando cuente los clases que pasa en la célula electrónica no se haga la vuelta el día de nota siguiente se podría ¿no? 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 ¿quién ha notificado cómo ocurre hoy cuando los despachos llegan a la fecha del Bates recién tomamos la nota el viernes y contamos los cinco días? Exactamente eso lo pedimos especialmente ¿no estaba previsto? ¿no? ¿para cubrir? ¿no? ¿no? ¿no estaba allá? ¿no?